No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Cielo Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Desagatado Empatillao Desagatado Rebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Desagatado Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Empatillao No me importa No me importa No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca, tu es muy buen patilla en la discoteca Desagatado Empatillao 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 Arco, Arco